¿Qué es la ecuación de la recta? Ya que solo nos dan el punto y la pendiente. Aquí tenemos la fórmula y menos y1, recordando que este es y1 y este es x1, igual a la pendiente que es 3 por x menos x1. Lo vamos a ir sustituyendo en la fórmula, va a ser más por menos es menos, menos 6, es igual a la pendiente de 3 por x, es más por menos es menos, menos 2. Y ahora ya que lo tenemos sustituido, vamos a empezar a resolverlo. Este se va a pasar igual. Ahora bien, 3 por x, es 3x, más por menos es menos, 3 por 2 es 6. Entonces, la x siempre va a quedar positiva, entonces lo que vamos a hacer es pasar esto para el otro lado. Esto va a ser 0, es igual a 3x. Lo vamos a ir ordenando en orden alfabético. Luego de la x sigue en la y, menos y, recordando que si este es positivo, pasa de este lado a ser negativo. Va a ser menos 6, más 6. Lo resolvemos, 0 es igual a 3x, menos y, y este se queda en 0. Ahora para verificarlo, necesitamos usar la ecuación que nos deberá sacar el ángulo de inclinación, que sería, ángulo de inclinación, es igual a tangente, a la menos 1, por la pendiente. Entonces, sustituimos, ángulo de inclinación, sino a tangente menos 1, por 3. Entonces, todo, dará igual, será igual a 71.565, pero nosotros no necesitamos, y sería igual, en grados, a 71 grados. Ahora lo que vamos a hacer es graficarlo, ya que tenemos el ángulo de inclinación. Vamos a primero ubicar el punto, A, 2,6, sería aquí. Y con nuestro transportador, vamos a ubicar los 71 grados. Ya hacemos una recta, que pase por este punto. Este es el punto A. Y entonces, la ecuación general por medio de la ecuación punto pendiente, de las 3x, menos y, igual a 0. La conclusión de este tema sería, la ecuación general de la recta que pasa por el punto A, 2,6, y tiene una pendiente de 3, es 3x, menos y, igual a 0. Esto fue todo, y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!